Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Iria Tuvian. Si es la primera vez que vienes a este canal, si es la primera vez que ves mi cara, bienvenido a mi canal. Como habéis visto en el título, lo que me pasó a mí, que me bajó la autoestima, lo que me dijo esta persona, marcó unos buenos años de mi vida estando desmotivada. No creía en mí misma. Pensé que no era suficientemente buena para hacer cosas o para alguien. Entonces, quiero compartir esa historia por si hay alguien que por una sola palabra, una sola frase, una sola cosa que le dijeron, pero nada por el ruido, porque estoy al lado de la ventana, eso marcó su vida totalmente. Quiero decirte que se puede superar, ¿vale? Se puede superar encontrándose a uno mismo y sabiendo en qué tiene posibilidades, en qué es buena, ¿sí? Ahora voy a empezar con la historia. Cuando era, antes de casarme, tenía un montón, tenía amigas del barrio, que siempre salíamos por ahí y teníamos un grupillo. En ese grupillo siempre había, ya sabes, las mujeres, estamos entrecomparándonos unos a otros y muchas veces eso puede afectar nuestra autoestima en el momento de poder afrontar las cosas diarias. ¿Y qué pasó? Siempre que íbamos a salir, hacían sentir como si tú no eres un nivel, que no tienes no sé qué, que no puedes ponerte esta ropa, que tu cuerpo no está bien para esto y no sé qué. Y hubo una vez que salíamos, no sé, salíamos de algún sitio y de repente alguien venía detrás mío y me dijo, ¿qué piernas más feas tienes? Y yo era de una de las que me gustaba poner shorts, me gustaba poner pantalón corto, faldita corta y me gustaba enseñar mis piernas. Y resulta que alguien detrás mío fue un chico y yo no le conocía, venía, o sea, de los que pasan por ahí y de repente te ve y te dice, ¿qué piernas más feas tienes? Y desde aquel momento yo pensé que lo que me pasaba a mí en ese rato, ¿sabes? Entre los chicos, quieres que te digan que eres guapa, quieres que se te acerquen a ti, que te digan que tú eres buena y tal. Y resulta que desde aquel día es como que se me bajó todo por los suelos, perdí la autoestima, pedí que no era suficientemente guapa para un hombre, pensé que no era suficiente como mujer. Entonces empecé a esconderme a mí misma, empecé a meterme por dentro y no fui capaz de poder expresarme con la gente, no fui capaz de expresarme con ni decir lo buena que era yo. Y eso es una de las cosas que nos afecta muchas, muchas veces a las personas porque alguien nos dijo que no valíamos para nada, alguien nos dijo que no podemos llegar a ningún sitio, alguien nos dijo que esta persona es más guapa que tú, que tu amiga es más guapa que tú, que tu hermana es más guapa que tú, más guapo que tú. O sea, son palabras que al final nos van a afectar en el futuro, nos van a costar tomar decisiones porque siempre tendremos esta frase en nuestra mente de que no valemos, de que no son buenas, no somos buenos, no somos guapas, nuestro cuerpo no es el perfecto, ¿sabes? Ahora, con la tendencia que hay ahora, todo el mundo quiere ser perfecta, todo el mundo quiere ser admirada, todo el mundo quiere ser reconocida. Y eso es una de las cosas que me afectó emocionalmente que hasta que empecé a cubrirme, empecé a cubrirme, ya no volví a llevar shorts, ya no volví a llevar faldas y empecé a buscar la aceptación de la gente, en vez de ser tal y como soy, como persona, como lo que Dios me llamó a mí a ser. Así que, en este día, yo estoy dando esta historia por si hay alguien ahí que me vea, que sepa que todo el mundo tiene algo que ofrecer, que nadie te lo quite, que nadie te haga sentir que eres menos persona. ¿Cómo pude superar eso? Después de haberme casado, no creáis que me casé y todo, pero seguía teniendo esto en mi mente que yo no valía. Lo suficientemente, yo pensé que casándome, esa persona me hacía un favor a mí. Y una vez así, ya en casa, casada con mis hijos, después de tener todos mis hijos, ¿eh? Seguía teniendo eso de que no valía, tenía mucha baja autoestima, tenía inferioridad, complejo de inferioridad por eso. Y una vez, después de, me estaba dando una ducha, después de dar la ducha me vestí y todo. Y quise mirarme en el espejo, pero no pude mirarme bien en el espejo. Entonces, salía del baño y sentí una voz que me decía, vuelve otra vez. Y yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué es esa voz? Cada uno, sabéis muy bien, que tenemos esa voz interior. Que nadie lo niegue. Esta voz interior que me dice, vuelve otra vez a mirarte en el espejo. Cuando me fui al baño, me miré en el espejo y esa voz me volvió a decir, di que eres buena, di que eres guapa, di que eres guapa. Y yo les decía, repitiendo en el espejo, soy guapa. Soy guapa y soy guapa. Desde aquel día, no hay nadie que me pueda hacer sentir menos. No hay nadie que me pueda hacer sentir que no valgo. No hay nadie que me pueda decir que tú no estás intentando. ¿Por qué? Porque aunque no creáis, si somos hijos de Dios, tenemos que aceptar lo que Dios nos llamó a ser. Somos guapas. Nos ha creado para ser mejores personas. Nos ha creado para ser, para explorar, para disfrutar de la vida, para crecer como persona, para ser ejemplo. Y que nadie nos haga sentir que no valemos. Que nadie te haga sentir que tú no vales. Porque tu cuerpo está hecho para bien. Tu cuerpo está hecho para que lo disfrutes. Y que nadie te haga sentir que tu apariencia no sirve. Que tu apariencia no merece la pena. Tú mereces la pena. Así que este día, martes, yo le dedico para toda persona que está con baja autoestima, que te levante, que piense en qué vale, qué sabes hacer, si sabes cocinar, si sabes, si sabes, cualquier oficio que estés haciendo, hazlo con esa autoestima de que tú lo vales, que lo sabes hacer, que todo es capaz. Que nadie te pare con las metas que quieres alcanzar. Que nadie te pare. Que nadie te traiga negatividad. Cada persona que quiera traerte negatividad, intenta alejarte de esa persona y obviar todo lo que es negativo. Porque yo te lo digo porque tengo experiencia y porque muchas veces casi he llegado a tocar la depresión por comentarios negativos, por palabras negativas. Y hoy en día te puedo decir que no hay nada que me pare. No hay nada que me pare. Aunque los resultados no sean lo que uno quiere, pero que eso no te pare. Así que si esto ha sido de buena ayuda para ti, dale like en el comentario. Dale like, comenta y si quieres ese tipo de charlas, quiero abrir una sección. Bueno, si lo podemos hacer los domingos, si puedo hacer un directo, hablamos de nuestras cosas, todo lo que no tenga que ver con YouTube, que sea cosas que nos animen, cosas en las que cada uno puede dar sus opiniones, en las que cada uno necesita un consejito, podemos darnoslo unos a otros. Quiero abrir esa parte los domingos que se llamará la hora del té. Si estáis de acuerdo que abramos este espacio todos los domingos, hacemos un directo, se va a llamar ese espacio la hora del té, en el que vamos a charlar, vamos a traer nuestras dudas, nuestras inquietudes y podemos comentar cómo nos va la vida para ayudarnos mutuamente, que para eso estamos. Así que tú lo vales, dale like, comenta y dime si te gustaría esta sección de la hora del té. Así que gracias por ver este video y quería animaros hoy como martes y contarnos mi experiencia y creo que tú también puedes ir a luchar por lo que tú quieres conseguir. Así que gracias por ver este video, comparte y nos vemos hasta el próximo video.